Música Sin ti he vuelto a la nada Porque eras todo lo que amaba Sin ti que más me da Sin ti siento que se va La esperanza Sin ti enloquezco despacio Me lleva la pena del brazo Sin ti huele a dolor Sin ti huye el amor Sin ti no hay mañana Duerme vacía nuestra cama Que triste se ve la casa Se desvanecen mis canas Mi cuerpo sigue tus manos Mi silencio tu calor Ven, dale vuelo a mis ansias Busco tu huella en cualquier estrella Que converse con mi mirar Siento tus manos Sigo tus pasos Y escucho tu voz Voy descubriendo el acertijo Y de mi pena de amor Eres tú la solución Anochece mi ilusión Ven, dame un rayo de sol Sin ti me arrastra el recuerdo Sin ti me arrastra el recuerdo Y al desconcierto me aferro Sin ti esclavo seré Sin ti de aquello que se fue Converse con mis canas Busco tu huella en cualquier estrella Que converse con mi mirar Siento tus manos Sigo tus pasos Y escucho tu voz Voy descubriendo el acertijo Y de mi pena de amor Eres tú la solución Anochece mi ilusión Ven, dame un rayo de sol Sin ti me falta la vida Sin ti la vida me falta Me ahoga las ansias Muere mi esperanza Si no estás aquí Sin ti me falta la vida Sin ti la felicidad no existe En mí desde que te fuiste Sin ti me falta la vida Sin ti se me agota la paciencia Sin tu amor Y tu ausencia me provoca mi dolor Sin ti me falta la vida Para ti Sin ti me ha perdido Sin ti, me falta la vida sin ti Mi esperanza está en tus manos y todavía no vuelve Sin ti, me falta la vida sin ti Cuando estés muy sola quiero que te acuerdes que hay alguien que muere por quererte a ti Sin ti, me falta la vida sin ti Y de mi pena de amor eres tú la solución Vuelve a mí Sin ti, me falta la vida sin ti Sin ti, me falta la vida sin ti Sin ti, me falta la vida sin ti